Las divisiones menores del conjunto deportivo Alianza FC se encuentran realizando entrenamientos y pruebas en la cancha La Esperanza en búsqueda de incorporar nuevos jugadores para el club. Nosotros venimos hace dos semanas haciendo veurías en las categorías sub-20, sub-17 y sub-15 con jóvenes lógicamente de acá de Barranca Bermeja y de sus alrededores. Sí, nosotros nos estamos preparando para los torneos nacionales que se avecinan y para eso son estas convocatorias, estas veurías para tratar de escoger lo que mejor se presente. De igual forma nosotros siempre tenemos en cuenta el jugador de Barranca y prácticamente ahora tenemos alrededor de 30 o 40 jugadores que van a ser parte de esas categorías. Oscar Palomino Flores, director técnico de divisiones menores categoría sub-15 de Alianza FC comenta que esta primera etapa de selección en Barranca Bermeja ya culminó el fin de semana y que el siguiente filtro será en la ciudad de Valledupar. Bueno, ya ahorita nosotros culminamos ya esta semana las veurías que se hicieron acá en Barranca Bermeja. Ya pues ahorita vamos a ser parte de otro filtro que se va a hacer en Valledupar pero ya con jugadores de allá. Lógicamente lo que nosotros hicimos las invitaciones por redes sociales por medio de la página de Alianza y se presentaron alrededor de unos 300 jugadores en las diferentes categorías y que nosotros los estuvimos observando en la sede y acá en la cancha de la esperanza. Ya este fin de semana pues prácticamente culminamos las veurías en Barranca y nos desplazamos con los jugadores que sean preseleccionados para la ciudad de Valledupar. Por ello, el director técnico nos dio un balance del desempeño del equipo el año pasado. Bueno, el año pasado tuvimos participación en torneos nacionales. Fue un torneo muy importante para nosotros. En la categoría sub-20 tuvo una presentación muy buena. Llegamos prácticamente hasta últimas instancias. En la sub-17 estuvimos entre los ocho mejores de Colombia y en la sub-15 llegamos hasta la cuarta ronda de torneo nacional. Asimismo, compartió los resultados que tuvieron algunos jugadores. De los jugadores que hemos tenido acá en el proceso, que hemos llevado a cabo. Hay jugadores que hemos resaltado desde la sub-20, pues ya jugadores que hacen parte del equipo principal, del equipo profesional, como lo es Johan Parra. Estuvo el jugador Diego Torres, que pues hoy hace parte también de esa plantilla y que hoy está préstamo en Real Santander. El objetivo de esta convocatoria es participar en torneos de tratante nacional y Pablo Minoflores comenta que también son importantes porque permite que los jugadores se incorporen a plantillas de equipos profesionales.